Hola, hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, soy Pau para ustedes. Bueno, y las chicas nuevas, bienvenidas y espero que sea de su agrado este canal. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un video sobre mis favoritos. Creo que este video no lo había hecho hace muchísimo tiempo, pero esta vez quise hacerlo. Pero para que ustedes también sepan las cosas que a mí me han fascinado y me han servido mucho. Así que para mí son mis favoritos y productos que me van a seguir gustando hasta que, bueno, haya tal vez algo mejor que eso. Pero por ahora son productos que a mí me encantan y me han seguido encantando desde hace ya tiempito atrás. Pero vamos a hacer mis favoritos de este mes. Bueno, chicas, vamos a comenzar. Lo primero que les voy a mostrar que me encanta, que me gusta mucho, no solamente este, sino los otros también que me mandó Gerard. Estos son los fijadores, estos de Sprite, estos de aquí. Que huelen riquísimo, no les voy a negar. Es algo que parece perfume incluso, porque cuando yo los uso, los uso como perfume. No solamente me lo pongo en el rostro, sino que me lo pongo como que hasta por acá, como si fuera perfume, la verdad. Pero es un producto que a mí me gusta y este es uno de mis favoritos. No digo que este es mi favorito solamente, digo que el otro también es mi favorito. Y también se los voy a mostrar para que ustedes, si es que están interesadas, lo puedan también buscar. El otro es este que es naranjita y este es de peach, este de turaznito. Y huele riquísimo. Este producto, varios me habían preguntado dónde lo pueden encontrar, pero ustedes pueden encontrar en gerardcosmeric.com. Pueden buscar este producto. Y si ustedes quieren un 30% de descuento, pueden solamente poner Kawaii Doll. Kawaii Doll nada más y pueden tener un descuento. No es obligatorio, pero es algo que tal vez te va a servir para tener algo más económico. Bueno, este de acá, como les digo, es uno de mis favoritos. Este otro también. Este, este... Ay, huele riquísimo. La verdad no les voy a negar. Huele riquísimo a dar, como les digo, parece perfume para mí. Pero me gusta porque, no solamente que huele rico, sino que me gusta porque es un buen producto. A mí me gusta. No tengo alergia con este producto. Y lo que me gusta es que sí, siento que me hace durar el maquillaje. Entonces, eso me encanta de este producto. Ok, el próximo producto. Espérenme que me voy a... Ya vieron. Este, me gusta este polvo de acá que es de NYX. Yo a este producto no le hacía caso porque decía, no sé, para que sea. Porque yo la verdad, como yo no soy profesional en maquillaje y eso solamente practicando es que he podido aprender. Pero hay de cosas que yo no sé mucho de lo que es maquillaje. Pero a mí me gustó mucho este producto de acá que es de NYX. Es HD. Este producto de acá me gusta. Es traslúcido. Yo la verdad pensé que era blanco, blanco, pero no, no es blanco. Incluso yo llevo puesto este producto aquí. Y lo que me gusta es que ahora he cambiado mi técnica de lo que es el rostro. Y siento que ahora tengo un mejor acabado en lo que es en el rostro de antes. Antes me sentía con el rostro que no lo veía bien. Pero ahora sí, ahora me siento mejor. Así que este de acá me gusta muchísimo. Cuando aplico ya mi base y todo, entonces yo lo aplico en zonas donde yo quiero que tal vez no se me sellar. Y también a la misma vez hay líneas a veces de expresión que se forman. Entonces esto me gusta porque cuando lo aplico hace que no se vea. Aunque yo no tengo muchas, que digamos, arrugas y eso. Pero me gusta bastante este de acá. No sé de qué maneras es exactamente que se tenga que usar. Pero a mí me gusta. Y si ustedes lo han usado y no sé, me pueden dar una ayudadita también en decirme cómo es que también lo usan ustedes. Pero yo lo uso de esa manera para la parte, bueno, en todo el rostro lo utilizo. Pero no me exagero. O sea, solamente un poquito nada más. Sin exagerar. Y a mí me gusta cómo me quedó, por ejemplo, el rostro el día de hoy. Mi rubor favorito, ya ustedes saben, es de Lure. Este tono naranja me fascina. No me gustan mucho los tonos rosas porque ya creo que me... Antes, al comienzo de mi maquillaje, es como que me obsesioné mucho con los tonos rosas. Que ahora no me gustan. Ahora los rosas no me gustan mucho. En ocasiones puede ser. Pero, no sé, siento que me gusta mejor y lo veo mejor en mí en naranja. Este se llama Terracota. Y es de Lure. Lure se comunicó conmigo y me había informado de que el código que me habían dado todavía no está activo. Así que hay por fechas. Así que cuando lo vuelvan a activar, yo les voy a comunicar nuevamente para que ustedes tengan descuento en este producto. A mí me gusta mucho Lure y se los recomiendo muchísimo. Ahora, vamos con las cejas. Las cejas las he cambiado también. Incluso las siento como un poquito gruesas. Pero, no sé, yo las veo como que mejor. Así que, bueno, creo que gruesas o delgadas igual. Este, bueno, no son mis cejas. Pero sí trato de al menos rellenarlas. Ok, pero a mí me gustan. Ok, aunque tal vez se vean unas cejotas. Pero parece que fueron unos cuchillos, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Igual me gustan mis cejas así. Este, lo que me gusta ahora de Lure, y que lo he probado, y que lo estoy utilizando bastante, bastante, que creo que lo voy a acabar rápido. Me gusta mucho lo que es su pomada de cejas. No sé si ustedes lo han probado o no. Pero me gusta mucho el de Lure. Antes usaba el de Anastasia. Pero este me está gustando más. Este de Lure me está gustando muchísimo más que el de Anastasia. Este me gusta porque se seca y queda bien. Me gusta mucho. Y también el otro de Lure para cejas que me encanta y que se los voy a recomendar bastante es este. Este que se llama Easy Brown. Este de acá, cuando yo lo hago en la parte de acá, y no se ve así como que súper, así una raya así cuadrada. Yo lo que hago es difumino esa parte. Y lo que dice, bueno, la batería, perdón, la memoria de la cámara se me hace muy chiquita, aunque es de 64 GB. Creo que le dicen, no sé, pero igual, para mí es pequeña. Bueno, les comentaba que esta de acá, que esta máscara de cejas, me gusta porque tiene este cepillito como máscara. Bien chiquitito. Esto lo que me gusta es que a la hora de acá yo lo difumino. Y luego con esto hace que aparente que fueran pelitos. No sé si ustedes vean bien o no, pero lo que me gusta es eso, que la parte de acá hace que no se vea así súper cuadrado y como que hace que se vean como pelitos. No sé si ustedes lo ven, pero yo tengo muy pocos pelos en mi ceja. Y me gusta porque al menos cuando yo las relleno, hace que esto de acá me gusta que, bueno, que queden bien. Yo las veo bien así. Y el color es Dark Brown. Perdón, este igual, es el mismo tono y la verdad me encantaron. Estos dos me gustan mucho. Y el corrector que me está gustando, pues como he cambiado mi técnica de lo que es aplicación de preparación de rostro, lo he cambiado. Me está gustando el resultado, como pueden ver acá. Ya no es como antes, que se me veía bien algunas zonas muy blancas. Algo que se veía, pero bueno, ahora no. Estoy utilizando este de acá, que es de almendra, y el otro que es en el tono amarillo. Espérenme, de casa que estoy. El otro es en el tono amarillo. El otro es amarillo y el otro es un poquito más claro que mi tono. Y la verdad me encantan estos correctores. Me gusta el amarillo, lo utilizo para antes de aplicar mi base. Lo uso porque ya no utilizo corrector después de aplicar base. Ya no lo uso así. Y este de acá me gusta, que se llama, este de acá se llama almendra. Y también lo utilizo como para base de ceja. Perdón, base de sombra, también lo uso. Y bueno, me gustan los dos, la verdad. Bueno chicas, aunque mi base sea muy clara, yo me las arreglo como sea. Mira, mi base favorita es esta Perfect Skin, que es de Lure. Y esta otra que es de Revlon. Yo utilizo más estas dos. Yo también a veces, de vez en cuando utilizo la de MAC. Pero la de MAC como que no siento tanta cobertura. En cambio con esta me gusta porque las dos hacen una fusión, pero total, total. Y queda súper bonita la piel. A mí me gusta porque me cubre y no tengo la necesidad de estar aplicándome que corrector por aquí, por acá, o por acá, o por alguna imperfección. Entonces, si es que tengo alguna imperfección, me la tapa totalmente. Porque ustedes vieron hace pocos días, yo tenía una heridita aquí. Y me había salido una heridita, ahorita ya está casi seca. Pero esa heridita me ha tenido varios días que yo quería arrancármelo. Porque cuando hacía mi maquillaje, me hacía sin base, entonces se me veía ahí. Pero ustedes veían que al final no estaba, estaba desaparecida. Porque me gusta cómo funcionan los dos y cubren muy bien. Así que de cobertura me encanta. De duración dura lo suficiente. Y me gusta. Tampoco no digo que dure 24 horas, pero dura lo suficiente. Bueno, de paleta, me está gustando esta de acá, que es de Gilden. Esta Gilden de aquí. Me está gustando. Esta de acá es de la tienda Funny Fashion Store. Que les voy a dejar el nombre acá. O la voy a poner la página o el nombre abajo para que ustedes puedan. Porque ella vende todos los productos. Me gusta esta paleta porque les cuento que esta paleta de acá pigmenta de maravilla. Me gusta mucho por eso. Las sombras marrones pigmentan bastante, bastante. Yo las he estado utilizando incluso para mis maquillajes de Halloween. Lo estuve utilizando bastante porque la verdad me gustaron muchísimo cómo pigmentaban. Así que le pongo un 10 a esta paleta porque en realidad sí funciona. Mi paleta de contorno que me va a encantar toda la vida, creo yo. Y así forever and ever. Es esta de acá de NYX. Aunque miren, está sucia la placa, pero bueno, ya la voy a limpiar. Esta paleta de acá me encanta, les cuento. Yo también utilizo la de Lure todo, pero siento que esta me gusta muchísimo más por la pigmentación. Y el iluminador que lleva acá es muy bueno también, aunque no es así. Esos como sacan muchísimo ahora que son medio doraditos y eso. Este no es así dorado, dorado. Este es uno como que entreplateado o algo así. Pero me gustan estos tonos de acá. Incluso hay un color como vainilla para resaltar algunas zonas. Y está perfecta esta paleta. Me gusta muchísimo. No sé, me encanta. La verdad, esta es, como les dije en unos videos anteriores, esta es mi paleta favorita. Me gusta mucho y bueno, no la cambiaría porque la verdad sí es muy buena. Aparte que no solamente viene, bueno, viene contorno y viene para iluminar también el rostro. Así que está perfecta. Bueno, mis chicas. Lo que es las pestañas, lo que ahorita es la pestaña que me está gustando mucho. Espérenme que le cayó una pelucita a mi pestaña. Bueno, la pestaña que me está gustando es esta de acá de Emilia Lashes. Y si ustedes quieren que les hable más y luego eso, pero bueno, ustedes me pueden decir. Pero no creo que sea la necesidad de hacerle un video a esta pestaña porque, bueno, solamente le tendría que decir que es una pestaña que me encanta. Me fascina estas pestañas. Creo que ustedes la han visto en mis últimos tutoriales que la he estado utilizando para aquí y para allá cada rato. Pero son unas pestañas hermosas. Son las que llevo aquí. ¿Ven? Son unas pestañas divinas que parecen mariposas así con las alitas a los costados. Me fascina, me encanta esta. Esta de acá es una de mis favoritas, aunque al principio las sentí muy grandes y yo tuve que cortarlas un poquito. Ahorita sí las siento más cómodas porque antes, cuando no las veo, no las había cortado. Me las ponía y la parte de aquí me empezaba a fastidiar y me empezaba como que a lagrimear un poquito el ojo. Si es que eso te pasa es porque te está incomodando la pestaña, entonces tienes que tratar de recortarle, aunque sea unos milímetros, a la pestaña y vas a ver el cambio que te va a dar porque te va a dar mucho más comodidad y vas a poder estar más tranquila con tus pestañas de mariposa. Bueno, ahora les cuento de mi perfume. No soy tan fanática de perfumes, pero si ustedes quieren mi video de mis perfumes, me lo pueden dejar aquí en comentarios. Si ustedes quieren saber qué perfumes uso yo, me lo pueden dejar, ¿ok? Yo lo hago con gusto. Pero mi perfume que estoy utilizando mucho y miren, no tiene ni un mes y miren dónde está. Ya está en la mitad. Es un perfume peruano, no sé, pero en Perú, y a mal opción de Perú. Pero este de acá lo venden en bastantes países de Latinoamérica, que es de Saison y se llama Dancing. Hay otra versión de Dancing que siempre de adolescente lo usaba. Es uno más gordito y más pequeño y tenía la tapita morada. Y tenía escarcha o purpurina adentro del perfume. No sé si ustedes lo habrán usado o no, pero ese era mi perfume favorito. Y este es similar y huele riquísimo. Huele riquísimo y no lo voy a... No voy a chancar porque no quiero desperdiciarlo porque es un perfume muy rico. Y bueno, se los recomiendo. Si es que ustedes lo usen o por ahí tienen Saison, se los recomiendo. Bueno, mi paleta de brillo que les cuento. Esta es una de mis favoritas. Esta es de OPV. Yo las acomodé de esta manera y le puse los nombres acá. Pero en la otra paleta se me han soltado los brillos y ahora yo no sé cómo se llama cada brillo. Incluso tuve que pedirle información a la página de OPV para que me diga cuál era el nombre del brillito rojo. Se llamaba Dubai porque no lo sabía porque estaba todo revoloteado. Pero son unos brillos muy buenos. Me gustan bastante porque son súper, súper así como que pigmentados. Pero tienden a pintar bien, bien, bien. Por eso que les pongo un 10 a esos brillos. Y ya me han preguntado dónde venden pero les digo, chicas, es en OPV. Ustedes ponen Instagram OPV Lashes y les va a salir. Y entonces ahí mismo en la página de Instagram que ellos tienen, abajito de su perfil siempre lleva un link. Ahí es la tienda. Ok, uno de mis delineadores favoritos es este de acá de Sigma. Y bueno, yo lo utilizaba muchísimo también para Halloween y ya se me ha estropeado un poco. Pero creo que tiene un poquito todavía. Es este. Y se llama Line A Ace, creo Ace. Dice Line Ace. No sé la pronunciación, pero ustedes sabrán. Este, es así, delgado, aunque aún tiene. Porque si lo pongo así, sí se tiende, así sale más. Lo que me gusta de este es que... Ok, ahora vamos a hacer la pequeña muestra nada más. ¿Ven? ¿Ven ustedes? Por eso que me gusta este lápiz. Porque he probado, he probado el lápiz negro de MAC, el lápiz, el negro, el blanco y no me han funcionado para nada. Bueno, chicas, ya por acabar. A mí me gusta muchísimo este iluminador de OPV. Aunque ya está quebrado y toda la cosa. Acá está mi ratona, la van a escuchar porque ya se metió aquí a mi cuarto. Este ya está quebrado. Miren. Lo tengo que arreglar. Pero me fascina. Este que llevo ahorita acá puesto. Y me gusta muchísimo. Yo lo utilizo junto con este. Humedezco mi brochita. Y lo aplico en las zonas que quiero. Y bueno, chicas. Eso sería todo. Disculpenme más bien el ruidito que hizo Sasha. Pero esa niña expresa sus sentimientos. Así que no puedo usar nada, chicas, aquí. Bueno, gracias por asistir a este video hasta este minuto y aguantarme. Mentira. Muchísimas gracias a ustedes, chicas. Y ya saben que pueden apoyar mi canal con un dedito arriba. Puedes compartir también este video. Y también suscribirte al canal. Y si te gustó, puedes regalarme un dedito. Bueno, chicas. Acá abajo en la cajita de información te dejo mis redes sociales. Y la voy a actualizar. No se preocupen porque ya me dijeron que la actualice. Y bueno, nos vemos aquí hasta el próximo video. Espero que les haya gustado. Que con mucho cariño le he hecho para ustedes. Así que de aquí será hasta la próxima. Y no te olvides de aquí en comentario. Déjame si quieres algún saludito en el próximo video. Bye, bye.